Soy la arena que la playa está tendida envidiando otras salinas que le llegan cerca al mar Eres tú la inmensa ola que al venir casi me toca pero siempre te devuelves hacia atrás Las veces que te derramas sobre arena humedecida yo creyendo que esta vez me tocarás al llegarme tan servida pero luego te recoges y te pierdes en la inmensidad del mar Soy la arena que la ola nunca toca y que la playa tendida vives sola a superar tú eres sola que te envuelves en la bruma y te disuelves en espuma alejándote en el mar alejándote en el mar te envuelves en el mar alejándote en el mar Gracias, muchas gracias